Bueno, acá estábamos en Santa María, un tiempo de descanso porque ya acabamos, somos un supergrupo, mientras que nosotros están descansando. También estamos con mis compañeros, es el hogar de la Cruz y Cárdenas. Acá pues ya estamos en la Bahía de Santa María, un lugar bien exclusivo, bien pituco, ya acá está la playa. Y acá vemos más construcciones. El hogar ya bien, bien bonito es. Ahí nos va a comprar mi casa cuando trabaje. A ver, les voy a dejar hablar a mis compañeros de la Cruz, comentarios, opiniones, quejas. Bueno, después de culminar el trabajo de topografía, nos encontramos en la playa, lo cual vamos a refrescarnos un momento ahí, viendo las olas, las aves. Bueno, ahí. Bien, presentamos a mi siguiente compañero, el que es el hogar. Creo que tiene quejas, de repente, no sé, a ver, si os van a dar unas palabras, este video va a quedar para el recuerdo. ¿Qué palabras? Que es, bueno, muy hermoso, muy feo, que debían traernos acá, en vez de, acá todos los días que venimos, ¿no? Ten cuidado, en un lugar. ¿Te comprarías una casa acá? Cuando trabajes, bajes 100 años de resumen. Ahí vemos las otras casas, ahí, falta uno más, que está a punto de meterse, ya quiere meterse, vaya. Cardenas, unas palabras. Lo único bueno de Víctor es que usaba permiso, ¿Te gusta el lugar? Te hubiera gustado a todos los jueves, después de clase, venir acá, que nos está bonito, ¿no? Sobre todo en verano. ¿Opunyones de los otros grupos? Que hubiese podido venir, ¿ah? Pero la gente se va a dar. Guarda con él. Estamos a retroceder un poquito, porque estamos en ropa de calle. Los otros grupos trabajando, trabajando, nosotros ya acá vamos, ¿no? Supergrupazos somos, ¿no? Imbatibles. Están ahí, están que se llenan de... De tierra, cosas, de bajanos ahí. Bueno, ahí están los compañeros, acá en la Bahía de Santa María, en el Bariano de Santa María. Hasta en otra ocasión.